No lo dejamos respirar, hay que procurar que no nos baje nada de sangre ¡Mira! 48 golpes y todavía no se defiende el niño 40... no, 55 golpes, 63 y el niño ni sin... Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zeroverse Y en este video vamos a hacer otra misión secundaria Y me quiero disculpar de antemano porque voy a hacer una corrección En el video pasado en el que hice esta misión secundaria de oferta de Super Saiyans Yo les dije que esta misión la daba Trunks parado afuera del torneo de las artes marciales Pero en realidad no, ustedes me hicieron ver en los comentarios que en realidad confundí las misiones Esta, creo que esta misión te la da Goten o no se quien te la de Pero en realidad la que te da Trunks es esta de combates super, super supremos Y es la que vamos a hacer el día de hoy porque ustedes me la estuvieron pidiendo bastante en los comentarios desde el video anterior Y como confundí las misiones pues ahora si vamos a hacer la misión que te da Trunks Cuando esta parado como Tarugo afuera del torneo de las artes marciales Esta misión no se complica hasta el final, eh Al principio esta bastante sencilla pero ya al final se complica y mas si liberamos el evento secundario de la misión Uh vaya que se va a poner, se va a poner de a peso la misión, se va a poner de a peso Ya pelo uno, falta Tenshinhan, falta Tenshinhan Ahí te vas, para allá, ya saco sus podercitos Ese rompedor que hace Tenshinhan, si no me equivoco es exactamente el mismo que hace Goku Es el mismísimo ataque rompedor que hace Goku Siempre, porque Goku siempre tiene el mismo ataque rompedor Creo que nada mas al inicio no tiene ese, ahora le toca el verdecito Por extraterrestre lo dejamos al final, para que no digan que somos racistas Dejamos al extraterrestre Hasta el final, primero nos echamos al cañudo Después al pelón Y al ultimo al extraterrestre ¡Pum! Ahí se cubrió el... Oye el Picoro Es mejor peleando que el número 18, eh Porque la vio venir, el Picoro La vio venir, vio venir el trancazo y dijo No, 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 yo me cubro Yo me cubro, ni de menos Ay le di a los dos Bueno A ver, a ver, a ver Aquí Uh, me choca cuando quedas de espaldas No se si a ustedes tambien les choque A mi me molesta muchisimo cuando estas peleando Y de repente quedas de espaldas al personaje Y el mono sigue pegando como Ah, me los eche a los tres ¡Mox! Más, se acabaron los... Bueno, se acabaron los tres Ni Pepe, asi les pasa por andarse... Por andarse atravesando donde no les llaman Vamos para aca, aca esta la siguiente visión No hay nada mas por aqui Algun patrullero del tiempo o algo No, creo que no Vamos a seguir adelante Aquí sale... Ah... Videl y Mr. Satan Nos echamos primero a Videl Pum, 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 pum Listo, se acabo Videl Ah, si se acabo Videl o no ¡Ay! ¿Por qué sobreviviste al ultimo trancazo Videl? Adios, ahora si A ver, quítate Majin Buu No me molestes Yo voy primero por Mr. Satan Porque esta mas flanecito Me pregunten que por que digo flanecito Flanecito significa débil No tiernito Así como los flanes Por eso digo que estan flanecitos Majin Buu no esta flanecito Pero... Ah, esta facil de derrotar Bueno, siempre y cuando no hagas un ataque a rompedores Ese que siempre haces Vamos, 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 vamos Ya, de aqui no lo voy a dejar ni respirar ¡Uy! Se me escapó Bueno, no me salio De aqui ahora si Ya se murio Majin Buu Y obtuviste habilidad ¡Oh! Mira Habilidad Me dieron una habilidad en la misión Que buena onda Que buena onda Vamos para aca Vegeta Dejate venir Gracias Gracias Ahora Los dos Sostenganme esto por favor Me tiran mi meteoro Gracias Es que esta muy pesado Y no lo aguanto Uy Me alcanzaron a dar los dos Uy No le di a ninguno eh Y creo que no le di a ni uno Vámonos primero Híjole Me equivoque de mono Yo quería ir con el chiquito Yo quería ir con el tronc chiquito Aqui esta Vamos con el chiquito Para que me recargue el ki Y a ver si lo alcanzamos a matar De paso Si Lo maté Vamos ahora por Vegeta Que tiene menos sangre Híjole Ya se me acabo la resistencia Tenia que pasar eso Tenia que pasar Y ahora me atoraron Un definitivo completo Por culpa De ese De esa resistencia En serio Que a veces tener Tan poquita resistencia No conviene No conviene Pero este tipo de misiones Son mas como para spammer Que para defensivos Porque los que juegan A la defensiva Se ponen una barrota De De resistencia Y de hecho Creo que la A los que les conviene Mas ponerse a la defensiva Osea Ponerse una barra grande De resistencia Esa la raza La mekuzahín Si no me equivoco Ustedes Corríganme en los comentarios Si no es cierto Pero creo que los que Son mas a la defensiva Son los la mekuzahín Es a los que conviene Mas ponerles Una barra Grande de resistencia No se No se Estoy confundido Tal vez Vamos para acá Ya pelaron los tres Vámonos despacito Para que se me cargue Un poquito la resistencia En el camino Porque tengo Muy poquita Poquita Porque es bendita Vamos para acá Seguimos A espacio tierra Vamos al espacio tierra Lo bueno es que soy De la raza de Freezer Y yo Y yo puedo respirar En el espacio O mas bien No necesito respirar En el espacio Ah la puerta Creo que estaba arriba Si mal no recuerdo Para arriba Para arriba Si ahi esta Vamos a seguir adelante Ya se cargo la resistencia Aqui es donde ya empieza Donde ya llegan los gandallas Aqui es donde llegan los gandallas Mirenlos Mirenlos Luego luego van a spamear Luego luego van a spamear Mirenlos Ira 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 No tardan eh No tardan Atentos porque no tardan Bueno Exactamente cuando hice mi poder Comenzo el Goku El Goku siempre es el que empieza El Le gusta ser el primero en todo Como siempre Uh pelotro El El gotencito Bueno El siguiente es Goku Porque Goku en esta misión Es mas débil que Uh No no que uh Es mas débil que Hijo de su peloncísima Bueno esta bien Ya Basta de eso Hijo le me dio El otro Y me van a atorar El otro tambien eh Me van a atorar El otro tambien Uh Ya Ya basta de eso Basta de eso Basta de eso Uh 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 Vamos Estos Fregados De veras Hijos De la Tiznada Ya Basta Ustedes Me caen Mi guardos Vamos a ponerles una capsula P Nada mas asi Como que para de onda Me dicen Me dicen que Por que no me pongo Otras Otras capsulas Que te llenan Mas la sangre Para ponerlo mas interesante Yo se que hay unas capsulas Que te llenan Un poquito mas la sangre Que otras Uy Uy Tenian que ser Tenian que ser Papá E hijo Tenian que ser Bueno Les damos En serio que Esta Esta Esto es raro Saben No siempre sucede No siempre sucede Que se ponen de acuerdo Entre los dos Para lanzarte Un kamehameha Tras otro Es raro O por lo menos Conmigo Las veces Que he hecho Esta misión Es raro Que se pongan De acuerdo Para lanzarte Un kamehameha Tras otro Pero Cuando lo hacen Asi como en este caso Que no te dejan Ni respirar Y te dan Una vez Tras otra Una tras otra Uy como Me desesperan En serio eh Bueno Esta bien Vamos a matar A Gohan Ya porque Ya sufrio demasiado Y yo tambien Estoy todo sangrado De la cara Todo sangrado De la cara Porque No 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 Por eso No me gusta Desperdiciar resistencia No me gusta Mucho hacer Ataques rompedores No me gusta Desperdiciar resistencia Evadiendo golpes Porque conviene Mas guardar La resistencia Para evadir Los ataques Definitivos Asi como Como lo que Acaban de hacer Estos Estos dos Nos ponemos Otra capsula Y Se levanta Goku A ver Goku Que tienes para mi Demuestrame Demuestrame Ese poder Escondido Que tanto presumes Vientos Ya se puso La greñota rebelde Ahora con La greñota rebelde Vamos a darle Un pequeño Y chiquito Meteoro Un pequeño Y chiquito Meteoro A ver si con eso Se calma Goku Uy no le baja Tanta sangre Yo confiaba Yo confiaba Yo confiaba en que Le iba a bajar Como la mitad De la sangre Pero no No fue así Está bien Goku Tú lo pediste Te voy a matar A puro puño limpio Para que veas Que soy chido Pelas 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 Uy Es que ¿Por qué tiene Tanta resistencia Ese Goku Evadimos Evadimos Y llegamos Bien 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 Me llego Por atrás Ese Goku ¿Qué pasó Goku? ¿Qué pasó? No quieras un guerrero honorable Por la espalda No se ataca Nunca ¿Oíste? Nunca Primera lección del guerrero Z Nunca se ataca por la espalda Listo Ahora Si Liberaron el evento oculto de la misión Liberaron el evento oculto de la misión Y ahora vamos para acá Espacio tierra Y aquí es donde Ah Aquí es donde se pudiera complicar el asunto Porque Este evento Yo creo que de todos los eventos secundarios De todas las misiones Uno de los más complicados es esto Porque casi que el evento secundario Es otra misión aparte Es como si tuvieran juntado dos misiones En una sola Así que Lo bueno es que todavía tengo unas cápsulas de sangre de repuesto Tengo unas cápsulas de sangre de repuesto todavía Que me van a ayudar bastante en esta misión Vamos a partírsela bien bonito al Gotenks No lo dejamos respirar Hay que procurar que no nos baje nada de sangre Mira 48 golpes y todavía no se defiende el niño 45 golpes 63 y el niño ni se inmuta Se dan cuenta Ah Se murió Lo alcancé a matar Bien 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 por Bien por Epsilon Que lo alcanzó a matar antes Si ya se Vamos por acá Ah Pum 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 Estas misiones Créanme que para mi hacerlas en nivel bajo Es bastante complicado Porque como yo siempre les digo Yo no me considero un jugador profesional En este tipo Ni en ningún tipo de juegos Si acaso en alguno Donde pudiera ser un poquito más profesional Que en otro Pues sería Mario Bros No sé Yo creo ni siquiera en ese Yo creo que ni en ese Yo no me considero pro en ningún juego Pero estas misiones para mi en nivel bajo Bueno con esta raza Con la raza de Ah mira llegó Ten Shin Han Llegó Ten Shin Han Al cuidado Ten Shin Han Que te Que te Bueno Eso Tu nombre Ay me van a dar Me van a dar Ay salvame Ten Shin Han Sálvame Ten Shin Han Bien Ahora si Yo me los echo a los dos El Ten Shin Han Creo que en vez de ayudar Nada más está estorbando Como siempre Igual y me hubiera puesto La cápsula de recuperación antes Porque no me gusta esto De que te venga a ayudar tu maestro Me hubiera gustado más Hacer la misión yo en solitario Pero está bien Está bien Llegó Ten Shin Han Y pues no lo vamos a correr Igual si lo matan Pues ya Será una ventaja para mi Que lo hayan matado Me gusta más hacer las misiones en solitario Eso ya es algo Es algo personal Saben Me gusta más hacer las misiones en solitario Porque Nada más Nada más Me gusta poner a prueba mi potencial Y creo que Que aprendo más a jugar este juego Cuando las hago en solitario Que cuando las hago En equipo Nada más por eso Me pongo la otra cápsula Porque ahora si viene lo Lo difícil Estos dos no estaban fáciles Pero Ahora viene Bellito Y viene el castrocito de Gotenx Como siempre Ah ¿Qué me lanzaste Bellito? No manches No te pases de lanza Bellito No te quieras Pasar de listo conmigo Conmigo no Conmigo no muchachos Uh Pégale Ten Shin Han Eso Entreténlo Se Ten Shin Han por fin Hace algo de provecho Hace algo de provecho Oye ahora si que se levantó el Gotenx Ya puedo spamear Ahora que se levantó el Gotenx Ya puedo spamear En serio que estas misiones Para mi era mucho más fácil Pasarlas Con la raza Saiyan Porque podrías spamear Una y otra vez Y con este no Tengo que esperarme A que se me recargue el Ki Para poder Spamear Para poder seguir spameando Si es que se le puede llamar Spameo a eso Porque en realidad La forma correcta del spameo Es lanzar una ráfaga Tras otra Sin reposo Cosa que yo no hago Yo lanzo una ráfaga Después recargo mi Ki Y después vuelvo a lanzar otra Así que no creo que eso se pueda considerar Tanto spameo Pero también es parte de Es parte de Vamos para acá Uy bellito Bellito Bueno está bien Bellito creo que Como que yo ya lo veo con ganas de morirse A bellito No sé pero Como que yo ya lo veo con ganas de morirse Bien Se murió Si tenía ganas Tenía ganas de morirse ese bellito Bueno vamos a darle a Gotenx Su último aliento de vida No oye niño Oye niño fusionado Me detienes esto Gracias Que amable eres tu mami Si que te enseñan Bueno tus mami Si que les enseñan modales a estos niños Vamos para acá Para acá Para acá En serio que no me gustó esto De que apareciera Tenshinhan Pero está bien Vamos Se acabó Se acabó Listo Hemos vencido a Gotenx A Bellito Y prácticamente a todos los Saiyajin Ha habido su prueba Oh no no Hay una misión en la que si salen Todos los Saiyajin habidos Y por haber Incluyendo a Broly A Bardak Y a todos Habilidad evasiva Bola bubu Bola bubu Es la técnica que Que me acaban de dar Evasión evasiva Digo Habilidad evasiva Bola bubu Y yo creo que ha de ser El que me hacía El panzoncito de Majin Buke Como que te da un panzazo Y luego se echa por atrás No sé Pero ya lo conseguimos Así que Hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Que hora Que onda nenorra A que hora sales por el pan Estás muy chaparrita Sabes Te hace falta comer verduras Para que crezcas Y más Bueno hasta aquí vamos a dejar El video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gusto no se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal También me pueden dejar En los comentarios Ya saben que yo leo Todos los comentarios Que me dejan Que misiones secundarias También les gustaría Que siguiera subiendo Al canal Que onda Que a poco No estuvo bien chido La pelea maestro Si ya se Ya se Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao La pelea maestro La pelea maestro